Ay, no, Dios mío, yo no le puedo hacer esto a JP. Yo soy un desastre de mujer. Yo no le puedo dañar la vida a él. Lo amo demasiado para hacerle tanto daño. Tania, mi amor, no tienes por qué dudar. ¿Mamá? ¿Te sorprendes? ¿Sabes por qué estoy aquí? Me imagino. Hoy es un día muy especial para ti. Y quería acompañarte. Siempre te he acompañado. Hoy no podía ser diferente. Y no sabes cuánto te lo agradezco. Ay, mamita, me hacen falta... tus abrazos, tu cariño, tus caricias, tus palabras. Eso es muy sencillo. Es como ahora. Tú solo piensas en mí. Y yo inmediatamente estoy contigo. Ay, mamá, ¿qué hago? Estoy confundida. No tienes por qué estarlo. Escucha tu corazón. Mamá, siempre que lo escucho... termino arruinándolo todo. Ay, amor. La vida es un camino que se hace al andar, como dice el poeta. Y equivocarse es parte de ella. Pero yo me he equivocado muchas veces. ¿Y eso qué importa, mi amor? Tener miedo de equivocarse... es como tener miedo a vivir. Y ese miedo te paraliza. La vida... es un milagro maravilloso. Y hay que vivirla plenamente... con todas sus dificultades y sus errores. Pero no se te olvide... que la vida también tiene alegría... y momentos felices. Ay, yo he tenido tan pocos, mamá. No. Eso no es verdad. Nos parecen pocos porque... quisiéramos que duraran para siempre. Pero eso no es posible. No conoceríamos la tristeza sin la alegría. Porque la vida es un constante equilibrio. No existe el blanco sin el negro. Lo bueno sin lo malo. El placer sin el dolor. Pero al no comprender ese equilibrio... la gente sufre. Pero es que yo no quiero sufrir. No, mi amor. Lo haces cuando dudas. Cuando tienes miedo. Ese miedo es lo peor de mi hijo... porque no te permite caminar... y recorrer... esos caminos desconocidos de la vida. Nadie te puede decir cómo es el mañana. Pero si tú no ibas sin miedo... el mañana está en tus manos... y puedes tomar las decisiones... que necesitas tomar. ¿Y si tomó la decisión equivocada? No pasa nada, mi amor. Nadie toma decisiones... pensando que se va a equivocar. Al contrario. Siempre pensamos que tomamos... las decisiones correctas. Y si el tiempo nos dice... que no tomamos la decisión correcta... entonces solo nos queda... solucionar las cosas. Pero no podemos quedarnos... pensando en lo que pudo haber sido... y no fue. Y mucho menos viendo el futuro... con miedo a equivocarnos. Cada día es diferente... y cada momento también lo es. ¿Y entonces? Entonces, mi Dani... olvida ese miedo, mi amor. Cambiará hacia el futuro con dignidad... y con la frente en alto. Y así... podrás ver las estrellas... y soñar... que es lo más hermoso... que le puede pasar a un ser humano. ¿Sabes una cosa, mi amor? Al final de la vida... en ese segundo... antes de morir... hacemos un balance de lo vivido. Y si ese balance te dice... que viviste con miedo... morirás triste. Pero si ese balance... te dice que... viviste plenamente... y con dignidad... morirás tranquila. y entonces... vas a alcanzar el cielo. Daniela... ¿Tú por qué estás llorando? Son lágrimas de felicidad. Oh, mi Dios. ¿Tú estás lista? Como nunca en mi vida. ¿Sí? Entonces, vamos. Sí. A ver, se me ocurrió el maquillaje. Oh, mi Dios. Ay, no. Todo final... es siempre un nuevo comienzo. Porque nada muere para siempre. Queda el recuerdo... y es en el recuerdo... precisamente... donde se guardan... solo los mejores momentos. Esas cosas que sirven... para convencernos... de que vale la pena... intentar todo de nuevo. ¿Y si jugamos a las argollas? No, porque estas ya tienen dueño. Sí, pero de todas maneras... me vas a dar la revancha. Está bien. Ay, oye, Laura... tú no me contaste el fin... qué fue lo que te dijo Johannes, ¿ah? No te imaginas... me invitó a Londres con él. ¿En serio? Sí, en serio. Pero ahora te cuento bien. Oye, Johannes... no puedo creer que usted también... decidió echárselo solo al cuello. ¿Y por qué no, Aníbal? Si es la mujer que amo. Ah, bueno, pues eso sí. Mi amor... jamás llegué a pensar... que esto podía pasar. Ni yo me imaginé la vida que iba a tener. Ay, viejito, estoy tan feliz. De verdad, yo nunca pensé... que iba a llegar a hacerlo tanto. Me hace falta Esteban. Y Sammy. Y Leni. Y Federico. Los extraño tanto. Pero me tienes a mí, ¿va? Te adoro. ¿Y tú sí te imaginaste que te ibas a casar? Jamás lo dudé. Bueno, ya sin chicanear. Ay, no es por chicanear, pero las cartas lo anunciaron. Él es el hombre de mi vida. Ay, amor. Por el tiempo no se han ido aquellas tardes de colores. Aunque el viento se nos lleve los momentos. Cambia todo y todo cambia hasta la forma de querernos. Y se quedan en la mente los recuerdos de la primera vez que nos besaron y de los hijos que ya se marcharon. La casa donde alguna vez crecimos y el callejón en el que un día corrimos. Y vuelve a florecer una ilusión para vivir. Y vuelve a florecer una razón para seguir. Se puede vislumbrar un millón de soles por llegar. Un camino por donde andar. Y el color de la felicidad.